El gerente de la empresa 100% quintanarroense, la rana, Pedro Quintal Loesa, aseguró que se está cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de los 222.602 kits de uniformes escolares en las bodegas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, por lo que aseguró que los niños recibirán puntualmente sus respectivos paquetes con cuatro prendas de vestir. Manifestó su agradecimiento a la sociedad por confiar en la mano de obra quintanarroense y dijo que es un gusto haber fabricado los uniformes, lo que permitió dar trabajo a las empresas del sur y a pequeños talleres de costura de la zona maya. Cada niño recibirá un paquete con dos uniformes que suman un total de 890.808 prendas que fueron elaboradas por manos quintanarroenses, dando oportunidad de avanzar juntos a cientos de costureros locales. Desde el jueves fueron enviados varios camiones de carga con los uniformes a distintos municipios para descargarlos en las bodegas de la SEC, por lo que se está asegurada la repartición al inicio del próximo ciclo escolar 2018-2019. Conviene mencionar que por segundo año consecutivo, el Gobierno del Cambio, que encabeza el gobernador Carlos Joaquín, repartirá gratuitamente a cada alumno de nivel básico su kit de uniformes, con lo que aseguramos mejores oportunidades en el desempeño escolar de los pequeños quintanarroenses.